Si conoces como te amo Si conocieras como te amo Dejarías de vivir sin amor Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Dejarías de bendigar cualquier amor Si conocieras Como te amo Como te amo Serías más feliz Oh 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 Om esos en ti con y Region jesús entico dio oh confianza fe y misericordia Son cosas para llegar a vos Tus dos rayos que sangre y agua son Que brotan de tu inmenso corazón Son dos rayos que penetran en el alma Dando esperanza a todo pecador Oh Cristo, te digo Que vivo que en ti confío yo Y hoy brito Y vivo que vivo y en ti confío yo Oh Cristo, te digo Dios Padre eterno, creador y salvador Ven llena mi alma, fortaléceme la tú Que en cada prueba yo tenga fe y confianza Como tu madre santa mostró ante tu cruz Que gran ternura, amor y comprensión Cuanta grandeza, piedad, paz y perdón Cuanta nobleza hay en tu dulce alma Que invita a todos a la reconciliación Oh Cristo, te digo Que vivo que en ti confío yo 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 Y hoy brito que en ti confío yo Y hoy brito que en ti confío yo Que vivo que en ti confío yo Ven Espíritu Santo, ven Ven Espíritu Santo, ven 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 Ven, ven a mi corazón Ven Espíritu Santo, ven Ven Espíritu Santo, ven Transforma mi vida con tu amor Ven Espíritu Divino Que confundida estoy Ven ilumina mi camino Ven Espíritu Santo, ven Ven Espíritu Santo, ven Ven Espíritu Santo, ven Ven Ven, ven Ven, ven a mi corazón Ven, ven a mi corazón Ven Espíritu Santo, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven a mi corazón Ven Espíritu Santo, ven Ven, 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 ven Niña, mi alma, sana mis heridas, por favor, ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven, ven, ven a mi corazón, ven Espíritu Santo, ven. Ven, transforma mi vida con tu amor, ven Espíritu Santo, ven, ven, ven a mi corazón, ven Espíritu Santo, ven. Ven, transforma mi vida con tu amor, oh amable huésped del alma, derrama esa efusión, regala tus sagrados dones, da gozo y paz a mi corazón, oh amable huésped del alma, derrama esa efusión, regala tus sagrados dones, da gozo y paz a mi corazón, ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven. 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 Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Pastor soberano, la oveja aquí está, que un tiempo perdido siguió la maldad. Que un tiempo perdido siguió la maldad. Cantemos todo, bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Si Señor, los ángeles cantan y alaban a Dios. Vamos en este momento a exponer solemnemente el Santísimo Sacramento. Ese Dios que se ha quedado en medio de nosotros. Ese Dios que no nos abandona. Ese Dios que ha hecho promesa, bendito sea Él, de presencia en medio de nosotros. Gracias, oh Dios, por estar aquí en medio de nosotros. Queremos adorarte. Queremos bendecirte y glorificarte. Gracias por haberte quedado en el sacramento de la Eucaristía. Gracias por este momento de adoración que me concedes. Porque tú estás aquí. Bendito seas Jesús. Cantemos todos. Bendito seas Jesús. Jesús está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Su Espíritu. Su Espíritu. Su Espíritu. Su Espíritu. Su Espíritu está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Se siente su Espíritu. Se siente su presencia entre los ojos. Él es quien nos alienta y santifica hoy. Sí, Señor, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes y que me amas. Te adoro con profunda reverencia, te pido el perdón de mis pecados y la gracia para hacer con fruto este momento de adoración. Gracias, Jesús, por haberte quedado en la hostia consagrada. Gracias, Jesús, porque tu promesa se ha cumplido. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Gracias, Jesús, gracias por este momento en que has querido que te expongamos solemnemente en la custodia para que te adoremos. Gracias, Jesús, porque tu carne es verdadera comida y tu sangre es verdadera bebida. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Estamos ante la presencia de Jesús con su cuerpo, con su alma, con su sangre, con su humanidad y con su divinidad. Dios está aquí, Dios está aquí, el Señor se ha quedado presente en la hostia consagrada. Lo creas o no lo creas, Dios está aquí. Vamos a testificarlo en este momento. Dilo, Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí, Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo me puede oír. Dios está aquí, Dios está aquí. Dios está aquí, Dios está aquí. Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. Y alabamos, te bendecimos y te glorificamos en este momento Adoramos tu presencia real en la hostia consagrada Señor, queremos adorarte Queremos entrar en tu presencia No somos dignos de estar aquí No somos dignos de adorarte en la hostia consagrada Nadie es digno Es tu infinita misericordia Es tu misericordia la que nos ha redimido Y la que nos ha traído hasta tu presencia Y en este momento queremos adorarte Queremos cantar tu santidad Porque tú eres el único santo Eres santo Señor Santo Santo, santo, santo Tres veces santo Mi corazón me adora Mi corazón solo sabe decir Santo eres tú Alábalo, alábalo Santo, santo, santo Aleluya Señor Mi corazón me adora Adóralo Mi corazón solo sabe decir Santo eres tú Santo eres tú Santo eres tú Alábalo Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo, 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 santo Gloria a ti Jesús Te alabo Te alabo con todo mi corazón Hemos venido a alabarte En todo momento y en toda circunstancia Tenemos que alabarte En las alegrías y en las tristezas En los éxitos y en los fracasos Tenemos que alabarte Que orientar nuestra vida hacia ti Tú que estás presente en la hostia consagrada Recibe mi alabanza Recibe mi canto Recibe mi plegaria Vamos en este momento a alabar al Señor No vamos a pedir nada Vamos todos a alabarle Bendito seas Jesús Canta con nosotros Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Alábalo Vine a alabar su nombre Vine a alabar a Dios Él vino a mi vida En un día muy especial Cambio mi corazón Cambio mi corazón Me mostró un camino mejor Y esa es la razón Por la que digo que Vine a alabar a Dios Alábalo 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 Ven vino a mi vida En un día muy especial Llega Señor Cambio mi corazón Me mostró un camino mejor Y esa es la razón Por la que digo que Vine a alabar a Dios Si Jesús En este momento Inclino mi rostro Ante tu presencia Jesús En la hostia consagrada No soy digno Señor De estar aquí No soy digno De adorarte O majestad divina En este momento Quiero recordar Cuando por primera vez Llegaste a mi corazón E hice de ti El dueño de mi vida Tú eres el dueño de mi vida Por eso cantamos Al amor de los amores Tú eres mi Señor Mi amo Tú eres el Dios Creador Yo soy la criatura Tú eres el amo Yo soy el esclavo Tú eres el Padre Yo soy el Hijo Señor te adoro Con mi corazón Y con mi vida En este momento Quiero testificar Que tú eres mi Señor Jesucristo es mi Señor Jesucristo es mi Señor Jesús es mi Señor Jesús es mi Señor Jesucristo es mi Señor Llega Señor Él vino a mi vida En un día En un día muy especial Cambió mi corazón Te mostró un camino mejor Y esa es la razón Y esa es la razón Por la que vivo Que Jesús es mi Señor Jesús es mi Señor Él vive Él vino a mi vida En un día muy especial Cambió mi corazón Te mostró un camino mejor Y esa es la razón Y esa es la razón Por la que vivo Que Jesús es mi Señor Bendito seas Jesús Bendito seas Jesús Te alabamos Señor En este momento Vamos a soltar nuestra lengua Alabar, bendecir y proclamar El nombre de Jesús Alaba al Señor Con tus palabras Santo eres Jesús Bendito seas Señor Bendito seas Señor Aleluya Aleluya Santo eres Señor Eres Santo Alábalo Bendicelo Nuestros corazones Y alaban Jesús Y alaban Jesús Cántale al Señor Dios está aquí Eres Santo Eres Santo Eres Santo Y alabo Jesús Te bendigo Te glorifico Te glorifico Santo Te glorifico Te glorifico Te glorifico Cristo vive Él vino a mi vida En un día En un día muy especial Cambio mi corazón Cambio mi corazón Me mostró un camino mejor Y esta es la razón Por la que digo que Por la que digo que Jesucristo Jesucristo es mi Señor Aleluya 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 Jesús, bendito sea Señor, en esta noche, bendito sea Jesús, en este momento de adoración, Señor, tan solo di una palabra, tan solo di una palabra Señor, y la salvación y sanación llegará a mí. Queremos unirnos al coro de los ángeles, que te alaba, te bendice y te glorifica, y en este momento, que estamos ante la presencia de Jesús sacramentado, queremos cantarte Aleluya, alabado seas Señor, bendito seas Jesús, no estamos ante la presencia de una imagen, o ante la presencia de una reliquia, sino ante la presencia del mismo Jesús. Gracias Jesús por esta audiencia que me concedes, gracias Señor por escuchar nuestras oraciones, vamos a cantar Aleluya, 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 alaba al Señor, Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya. Eleva la voz, canta Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Queremos en este momento orar ante la presencia de Jesús sacramentado. Para Él no existe el tiempo, todo es eternidad. Queremos orar en este momento interceder ante Jesús que está aquí por cada una de sus necesidades. Queremos recibir los regalos de Jesús, las gracias que nos tiene preparado. Señor, queremos pedir en primer lugar tu amor. Señor, Señor, derrama tu amor. Dios me ama. Dios me ama con un amor especial. Dios me ama con un amor especial. En este momento, recibe ese amor. Recibe la presencia de Jesús. Dios me ama con un amor especial. Dios me ama con un amor especial. Dios me ama. Dios me ama. Dios me ama. Dios me ama, Dios me ama, dígalo con fe. Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama, tú eres precioso para Él. Dios me ama, Dios me ama. Queremos orar en este momento, por aquellos que se sienten solos, por aquellos que se sienten tristes, por aquellos que no se sienten amados, por aquellos que han sido ofendidos y en este momento se sienten humillados. Queremos orar por aquellos que quizá en su infancia nunca recibieron el amor de sus padres, por aquellos que nunca fueron abrazados por sus padres, por aquellos que fueron creciendo sin el calor de sus padres, por aquellos que han tenido que luchar solos, quizá aún contra la incomprensión de sus padres. hermano, hermana, Dios te ama y en este momento pedimos que el amor de Jesús que está aquí presente en la hostia consagrada llegue hasta ti. No importa dónde estés o cómo estés, el Señor quiere sanar ese corazón, ese corazón que no ha recibido el amor y el calor humano, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo no te abandonaré. Dios está derramando su amor en tu corazón, porque Dios te ama, eres precioso para Él, no importa lo que te hayan dicho, eres valioso para Él, porque Él te formó, porque Dios todo lo hizo bien, porque Dios todo lo hizo con y por amor. Señor, en este momento deja que el amor sanador de Jesús e Eucaristía entre en tu corazón y cuando cantes Dios me ama, el Señor lo irá sanando, el Señor lo va a ir sanando poco a poco. bendito y alabado seas Jesús, abre tu corazón para que el amor sanador de Jesús e Eucaristía pueda obrar en Él. Dios me ama, bendito seas. Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. Dios me ama Dios me ama Dios me ama Dios me ama Sí Jesús, Dios me ama Y en este momento su amor está entrando en mi corazón Es el amor de Jesús que se ha quedado en la hostia consagrada Es el amor de un Dios que derramó hasta la última gota de su sangre Por amor a ti y a mí Dios me ama Y su amor me está llenando Dios me ama Y su amor me está fortaleciendo Su amor me está llenando Bendito sea Señor Dios me ama Vamos a cantar todos Dios me ama Dilo con nosotros Dios me ama Dios me ama Dios me ama Gloria a ti Señor Dios me ama Dios me ama Dios me ama Señor, yo quiero ser un verdadero adorador En espíritu y en verdad yo te quiero adorar Señor, yo quiero ser un verdadero adorador En espíritu y en verdad yo te quiero adorar Dame un corazón sencillo Dame un corazón sencillo Señor, para entrar en tu presencia Señor, yo quiero ser un verdadero adorador En espíritu y en verdad yo te quiero adorar Señor, yo quiero ser un verdadero adorador En espíritu y en verdad yo te quiero adorar Quiero ser agradecido Quiero ser agradecido Quiero ser agradecido Señor, para entrar en tu presencia Quiero ser agradecido Señor, para entrar en tu presencia Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En espíritu y en verdad yo te quiero adorar. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En espíritu y en verdad yo te quiero adorar. Quiero entregarlo todo, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En espíritu y en verdad yo te quiero adorar. En espíritu y en verdad yo te quiero adorar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos creadores de la historia. Constructores de nueva humanidad. Hombres nuevos que viven la existencia. Como riesgo de un largo caminar. Damos un corazón grande para amar. Damos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos luchando en esperanza Caminantes sedientos de verdad Hombres nuevos sin frenos ni cadenas Hombres libres que siguen libertad Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Hombres nuevos amando sin fronteras Por encima de razas sin lugar Hombres nuevos al lado de los pobres Compartiendo con ellos trecho y fan Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Danos un corazón grande para amar Bendito 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 sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Yo creo que si sí o que estás en el altar H elden y alaban a Dios Docente bendito 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 sea Dios Oculto en la hostia bendito sea Dios Y glorificaciones bendito bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios. Espero Jesús mío en tu suma bondad poder recibirte con fe y caridad. Poder recibirte con fe y caridad. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Por el amor al hombre moriste en una cruz. Y al cáliz bataste por nuestra salud. Que al cáliz bataste por nuestra salud. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Jesús, rey del cielo, está en el altar. Bendito, 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 bendito sea Dios. Bendito, bendito sea Dios. En vela continua lo tiene el amor. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. O cielo o tierra canten a una sola voz. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito sea Dios. por ello chato por ello chato